Aquellos ojitos verdes con quien se andaran paseando Ojalá que me recuerden aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran aquellos ojitos verdes Que suspiran con la vida porque todavía me quieren Ay, 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 ay Esos ojitos que me hicieron surgirán Ay, 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 ¿dónde estarán esos objetos que no los puedo olvidar? Vuela, vuela, pajarillo, pero si a mi vida vuelves Ha de ser con dos ojitos, pero tienen que ser verdes Cuando voy por esos campos y me pico en los laureles Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que me hicieron suspirar? Ay, 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 ¿dónde estarán esos ojitos que no los puedo olvidar? Ay, 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 ay